Para todos los que Traigan una pena Al igual que la que traigo Yo en el alma Pa' olvidar un mal amor Que pago más Les sugiero que agarremos Las parrandas Y no vuelvan a rogarle A nadie más Mucho menos Si no sabe valorar Jálate la hielera Del olvido Para las crudas Que no deja de llegar Pa' decirle Que el olvido Si va en serio De mi amor Ya no se vuelve A burlar Donde quiera Llevaré yo La hielera Y no crean Que anda vacía Trae cerveza Y algo más Trae olvido Que se ocupa Trae limón Y hasta sal Y es de lo que Ando tomando Para poderlo olvidar Amorcito Y con esta Juro que te olvido Para siempre Bendigo Panzón Kimber Y pleitesh La hielera Jálate la hielera Del olvido Para las crudas Que no deja de llegar Pa' decirle Que el olvido Si va en serio De mi amor Ya no se vuelve A burlar Donde quiera Llevaré yo La hielera Y no crean Que anda vacía Trae cerveza Y algo más Trae olvido Que se ocupa Trae limón Y hasta sal Y es de lo que Ando tomando Para poderlo olvidar